Pasión de motociclismo, bueno, ¿cómo se vive la previa? Debut también de esta nueva comisión, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día para usted y toda la audiencia. Bien, estamos bien, ya prácticamente terminando los trabajos. Hoy, mañana, más tardar, el mediodía, ya tenemos todos los trabajos terminados en lo que se refiere a la pista, que fue lo más importante, el movimiento más grande que se hizo fue ahí. Así que, bueno, esperando con mucha ansiedad este debut, como lo decís Martín, para esta nueva comisión, que sería la primera carrera nuestra y la quinta fecha del anual 2019. ¿Qué se ha trabajado, cómo se ha recibido el óvalo y cómo llegan para esta fecha? Se ha trabajado mucho en la pista, se ha trabajado en la pista, sobre todo en la compactación del piso, se aportó tierra, es lo que le estaba faltando, un poco para tapar las piedras que había, que es el reclamo que teníamos de los pilotos, así que se hizo un gran aporte de tierra, mucho trabajo en maquinaria, se trabajó también en los accesos del público, o sea, en la calle sobre todo, se ha rellenado también la calle, se trabajó en el estacionamiento, en el desmonte, en la limpieza, en fin, estaba un poquito descuidado, pero creo que de a poco lo vamos a ir levantando y teniendo un óvalo como uno quiera. Fernando, ¿se maneja el mismo monto de entradas, cómo sigue para el público, y los horarios que van a tener? Sí, tal cual, los montos por ahora no se modifican, ni las entradas, ni tampoco para los pilotos, lo que es la inscripción y cobertura médica va a ser la misma, así que, bueno, los horarios van a ser los días sábado, que tenemos pruebas oficiales, el sábado, mejor dicho, el sábado 13, a partir de las 13 horas, se inicia la apertura de inscripciones, y de ahí a 15 horas ya el comienzo de actividad en pista, por categorías, van a ser 10 minutos por categorías, y el día domingo de 11 a 14.30 van a estar abiertas las inscripciones, este horario va a ser terminante, 14.30 se cierra la inscripción, y se, por completo, o sea, no hay posibilidad de que un piloto que no haya querido, porque la verdad es esto, el piloto no se inscribe a tiempo, es porque no quiere, especula, pero nosotros vamos a levantar la mesa de inscripción a las 14.30, y no habrá más pilotos para inscribirse. En lo que respecta a lo personal, ¿cómo se vive tantos años como comisario deportivo, socio, y hoy te toca vivirla desde adentro, o con la responsabilidad de ser la cabeza de una comisión? ¿Cómo lo vive en lo personal? ¿Cómo se pone esa cabeza en la almohada y se piensa? La verdad que se piensa mucho, se trabaja mucho, sobre todo, toda la semana pasada, y lo que va de esta, estuvimos toda la tarde en la pista, hasta las 7, 8 de la tarde que bajábamos. La verdad que sí, un poco con mucha ansiedad, intranquilo, sabiendo cómo, o sea, pensando en cómo puede salir todo, más que todo en la pista, ¿no? La parte organizativa, los chicos que están en la comisión, que vienen de comisiones anteriores, la manejan, la tienen clara a su parte, así que, un poco con mucha ansiedad, con mucha ansiedad, con nervio, obviamente, nerviosismo de que todo salga bien y que lleguemos a tiempo con todo. Fernando, mucha suerte. Muchísimas gracias a ustedes, también a los medios por el apoyo, el acompañamiento, bueno, los esperamos para este fin de semana, y muchísimas gracias, y estamos en contacto siempre.